Gracias Raúl, tenemos visitas en nuestro programa, la primera de la jornada de hoy recibimos a Martín Vega, él es director de El Eco de Estacionamiento Controlado de la Municipalidad de la Capital Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás José? Buenas noches Muy bien, bueno, muchas gracias por venir Martín Vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con la circulación, la recuperación de la doble circulación en Avenida Ignacio de las Rosas, ¿es así? Es así, bien, como vos mencionás y ya lo dijo el Intendente estos días, a partir del día lunes recuperamos la doble circulación en una arteria muy importante que es la Ignacio de las Rosas entre General Hacha y Avenida Rioja Bien En el día de hoy comenzamos con los primeros trabajos, vamos a estar trabajando durante todo el fin de semana para que el día domingo esté todo concluido y el lunes podamos dar comienzo con, bueno, con esto que ya propuso el Intendente y que estamos ejecutando Bien, la verdad que es un trabajo importante recuperar esta circulación porque bueno, cuando uno quería venir del Oeste al Este, tenía que dar toda la vuelta Exactamente Y la verdad que generaba una complicación, cuanto menos, ¿no? Mira, eso es algo que lo pedían los comerciantes, que lo pedían los vecinos en general, la gente que cotidianamente pasa todos los días por la capital recuperar esa doble circulación Vos recién decías, viniendo del Este hacia el Oeste Si te parás en Avenida Rioja y para, por ejemplo, dar una vuelta y buscar alguna persona que está en la peatonal Tucumán y a Ignacio de las Rosas tenés que hacer siete cuadras Claro Entonces, es un trastorno Sí Hoy la calle Santa Fe es una calle que tiene mucha circulación de colectivos por la Red Tulum Es una de las calles que Red Tulum, digamos, utiliza como vía Entonces, estimamos nosotros Era complicado mucho más el tránsito por ahí Claro, estimamos nosotros que era sumamente necesario recuperar esta doble circulación Por eso hoy comenzamos con la parte de obra Sí Los chicos de obra empezaron con un bacheo y aprovechar esta circunstancia para dejar, digamos, la calzada en condiciones Nosotros empezamos con trabajo de pintura Y los trabajos finales de pintura, que es la señalización horizontal Los vamos a concluir entre el día viernes en la noche y el sábado en la noche Porque todas las obras que tratamos de hacer y que estamos haciendo Las hacemos tratando de nunca perjudicar la circulación ni impedir el tránsito Todas las hacemos con circulación permanente Bien, bien, bien Ahí están viendo algunas imágenes del trabajo que se está realizando Algo que es la gran pregunta cuando se anunció por parte del Intendente Que volvía esta doble circulación ¿Qué va a pasar con los cafés? ¿Con los cafés o bares que están allí colocados? Mira, lo único que se modifica en la estructura, como lo vemos cotidianamente Es que eliminamos todos los estacionamientos que están en la vereda sur, digamos Bien Todos esos estacionamientos van a quedar eliminados No se va a poder estacionar más en ese tramo de Ignacio de la Rosa Y los estacionamientos que debemos mantener porque son estrictamente necesarios Para el normal funcionamiento de ese sector Los trasladamos hacia la vereda o hacia la calzada norte Es decir, hay bancos Sí Está el hotel, hay un hotel conocido Sí Hay esta escribanía mayor de gobierno Hay carga y descarga de mercaderías Claro Que estaban los espacios de discapacidad Los trasladamos todos a la vereda norte Bien Hemos hecho un... Por eso lo hemos ido estudiando durante mucho tiempo Y hemos hecho un diseño que no perjudica para nada Digamos, el desarrollo gastronómico que hay en el sector norte Claro Así que se mantiene todo tal cual está Lo único que se suprimen son los estacionamientos Que estaban a 180 en la parte sur Bien Y en el caso de que alguien quiera realizar este estacionamiento Bueno, hay una multa importante para que ellos lo hagan Por supuesto Creemos que en realidad los boxes tarifados que se suprimen en esa cuadra son muy pocos Son alrededor de 12 boxes de estacionamiento O sea que la incidencia que tienen no es significativa Y mucho menos teniendo en cuenta que con la reconfiguración que hicimos de estacionamiento En la repavimentación del otro sector de Ignacio La Rosa Finalmente recuperamos algo de 150 nuevos boxes Que equivaldrían a unas 15 nuevas cuadras Por lo tanto, digamos, si lo buscamos evaluar en números No nos perjudicaría Bien, bien, bien Entonces, la nueva circulación, esta doble circulación Sin estacionamiento ahí en ese espacio comprendido de General Hacha Hasta Rioja Hasta Rioja Prohibido en ese lugar Prohibido estacionar Vamos a tener una fuerte presencia de monitores urbanos Para acompañar al ciudadano a este acostumbramiento Y por supuesto que presencia de las fuerzas de la seguridad Hemos tenido conversaciones con la parte de tránsito Y nos van a acompañar, por supuesto, porque esto es importante Bien, bien, bien Se siente, bueno, el acompañamiento de las fuerzas de seguridad Obviamente para el trabajador urbano Para el monitor urbano Y mismo para el trabajador de eco Siempre es importante para apoyar un poco la autoridad Que tiene para decir, mirá, no te puedo estacionar acá Eso siempre Nosotros tenemos muy buena recepción con monitores urbanos La gente es una fuerza de prevención Que nosotros la utilizamos mucho en el municipio Y siempre tiene muy buena respuesta Recepción Los chicos trabajan muy bien Todo el día Desde Le falta estacionar autos a veces Pero ayudan muchísimo a la gente Pero siempre En estas situaciones Poner un policía de tránsito Es un apoyo que favorece mucho Favorece mucho más Y al trabajador de eco ¿Se les respeta? Siempre hemos escuchado que existen estos inconvenientes Este enojo por ahí cuando uno le cobra una multa Porque, bueno, se pasó una hora, dos horas O se olvidó, no sé Siempre existe ese enojo Esa descarga de la bronca con respecto al trabajador Sí, eso, gracias a Dios Es la excepción Pero vos bien lo decís Ocurre eventualmente Este año hemos tenido algunas situaciones De ese estilo Y por suerte son la excepción Pero nosotros en ese sentido Apoyamos mucho a nuestro personal Nosotros sabemos que trabajan muy bien Se trabaja con ciencia, con protocolos Tenemos siempre respaldo De las acciones que llevamos adelante Entonces trabajamos con tranquilidad Y las veces que hemos tenido estos casos Hemos recurrido a las fuerzas de seguridad La policía en particular Y hemos tenido respuesta siempre Bien, bien, bien Bueno, entonces Martín Volviendo a lo que es esta nueva circulación Esta prohibición de estacionar ahí ¿Es el único lugar en capital Que va a estar prohibido, digamos, estacionarse En esa zona? Sí, digamos Ese es el único sector Donde hoy habría un cambio Digamos, sustancial De eliminación de estacionamiento Sabemos todos que En casi la mayoría de las arterias Que están alrededor de la Plaza 25 de Mayo Tampoco se puede estacionar Claro En calle Mitre no se puede estacionar En calle General Hachas Solamente están las paradas de taxi En Rivadavia tenemos un estacionamiento Digamos, mitad polo gastronómico Cafecito, mitad estacionamiento Claro, sí Y sobre calle Mendoza Tampoco donde está la catedral hay estacionamiento Ahora hemos recuperado unos 5 boxes Que estaban entre Mitre e Ignacio Las Rosas Sobre Mendoza Bien Pero en general Tratamos de ser lo más eficientes posibles Con el uso del espacio público Bien, bien, bien Y con el estacionamiento bien controlado Como dice el nombre Totalmente Exactamente Y una multa Por mal estacionamiento O por que se le finalizó el tiempo O por no registrarlo En el estacionamiento controlado ¿En cuánto está? La multa Hay que diferenciar Una cosa es el estacionamiento vencido Cuando vos le pusiste una hora Te olvidaste Y eso tiene un valor actualmente de 500 pesos Que se puede pagar fácilmente con una tarjeta O cargando crédito Y las multas por no estacionamiento O las multas de tránsito en general Si se pagan en tiempo y forma Son 2.400 pesos Bien, bien Bueno, no es un tanto tampoco Pero bueno Hay que tenerlo y tratar de respetar En realidad básicamente Es lo que se busca con esto Nosotros hacemos mucha prevención Antes de poner una multa Siempre dejamos un aviso Damos una vuelta Pero bueno Tenemos que ser En cierta manera rigurosos Con el uso del espacio público Porque Muchas veces lo que estamos Es afectando derechos O la posibilidad que tienen otras personas Bien Martín Le cambio de tema Y le consulto con respecto A las ciclovías Que es algo en lo que se empezó A trabajar mucho allí En Capital Primero Si se van a proyectar Más ciclovías Y si se respetan también Mira Mira, el uso de las ciclovías Se hizo una Una primera Creo que fue en los primeros días De la gestión del intendente Después por la pandemia Eso Quedó Digamos Un poco frenado Sí Y entiendo yo que No corresponde a mi área Porque es el área De De planificación De obras Pero Hay planificado Que se van a hacer En el transcurso De estos meses O Durante el año que viene Se va a seguir avanzando Con la ciclovía Y en este caso Cuando se hace una ciclovía Se levanta Ese boxe de estacionamiento Exactamente Los boxe de estacionamiento Por supuesto que Cuando hay una ciclovía Se ve afectado Siempre Digamos El frentista Claro Que tiene Por el que pasa la ciclovía Por Por su Por su cuadra Hoy Y generalmente Se buscan Calles Digamos Principales Y actualmente Se respetan Bien Tenemos que 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 incitar Digamos A que la gente Las utilice Más Ahora en este En esta etapa De invierno Se ve menos gente Pero a medida Que va cambiando el clima La gente las empieza A utilizar mucho más Y se ven algunos Sobre todo en el centro En algunos lugares También los monopatines No monopatines Exactamente Ya la última Martín para terminar Con respecto al estacionamiento Contralado ¿Se piensa ampliar El espacio que tiene De estacionamiento? No Por ahora No Por ahora Digamos Ampliar El área De eco No Siempre El intendente Nos pone En ejercicio De pensar Y repensar Nuevas alternativas Estamos evaluando Algunas alternativas De recuperar Bien O de permitir El estacionamiento En algunas arterias En el costado izquierdo Que eso es algo Que lo permite La normativa Y que lo puedes ver En muchas calles De nuestra capital Bien Bueno Martín Agradecemos entonces Por tu visita Y atención entonces A todos Los televidentes A partir del lunes Prohibida No Se permite La doble circulación Prohibido el estacionamiento El estacionamiento En Ignacio La Rosa Entre General Acha Y La Rioja Y La Rioja Sí